Silencio Silencio Que no es silencio Alguien se levanta, otro viene a buscar Ella trae algo que no busco y espero Silencio Que no es silencio Calles y lugares se cuelgan de mi Toda mi camisa está llena de anzuelos Silencio Espero el silencio Un montón de bocas como parlantes Saturan el aire Hoy que mi corazón Se acude en silencio Hablando solo cuando es parte Ya no hay nada más que hablar Hoy que mi corazón Se agite en silencio Por los gritos del amor Silencio Silencio Que no es silencio Surfeando Surfeando mi camino que creo está bien Sinuoso camino de arena y de mar Silencio Espero el silencio Espero el silencio Un montón de bocas como parlantes Saturan el aire Hoy que mi corazón Se acude en silencio Se acude en silencio 52